Amor, dulce palabra que se nombra Amor, dulce palabra que se escribe No es una ilusión, no es fantasía Amor es la verdad y no falsía Amor es la verdad y no falsía Hay seres que en la vida mienten siempre Que hablan del amor luego se alentan Se engañan a sí mismos y no piensan Que siembran amargura en su alma Se engañan a sí mismos y no piensan Que siembran amargura en su alma Si un día el amor llega a mi vida Lleno de esa luz con paz divina Nuestro amor sería tan dichoso Por siempre mi amor sería tuyo Por siempre mi amor sería tuyo Amor, dulce palabra que se nombra Llevaremos al fin de nuestras vidas Y el día que me partes vida mía Mis labios no se cansen de nombrarte Mis labios no se cansen de nombrarte Amor, dulce palabra que se nombra Amor, dulce palabra que se escribe Amor, dulce palabra que se escribe